hola a todos aquí xlx a 29 xlx yo voy a traer un nuevo vídeo pues de los simpson springfield vale y como supongo estaréis pensando que esto es otro hack de los insos primeros pues claro que sí esto es otro esto son misiones vale esto es el nuevo hack de los simpson springfield la nueva versión voy a bajar un poco el volumen o se enseña la versión si es que está muerto acerca de la versión 4.8.0 4.8.0 es la versión del hack es la nueva la de pascua lo que pasa es que no tengo tantas cosas vale a mejor no no sale aquí nada de nuevo porque supongo tendrá que hacer misiones pero desbloqueando cosas porque aquí no sale nada que yo sepa de de pascua no sé no sé pues sean misiones habrá que hacer misiones supongo estoy muy seguro porque aquí tampoco no hay nada y en verdad sí que hay bastantes cosas hay muchas cosas pero hombre es el de pascua porque si no los árboles no serían tal como son lo supongo necesitará por hay que hacer misiones estoy mirando creo que sí creo no sé supongo que sí supongo que sí que habrá que hacer misiones para conseguir las las cosas de pascua supongo que uy perdón que tengo sueño supongo que sabéis que no os engaño es el de pascua porque mirad los árboles están con lo de pascua el árbol vale está con lo de pascua les enseño la versión la 1.0 la 4.8.0 y es el de pascua y supongo que hay que hacer misiones pero vamos os aseguro que este es el de pascua y si no cuando entréis en el juego ya veréis como como sale sale bueno sale lo de pascua lo del principio y bueno y no creo que te haya que enseñar nada más que tenéis el hack otra vez ya hace bastante que no subía ningún hack del simpson springfield está ocupado con las otras series porque las otras series hombre lo veo también yo creo más importante que los hacks sé que los hacks a vosotros os encantan y bueno y está ocupad yo con las otras series pero bueno ahora ya seguiré subiendo los hacks como siempre también las rosquillas es como siempre vale como siempre venimos aquí pim pam vamos a atrás del todo atrás del todo joven está más lento atrás y bueno compramos algo un árbol o una casa yo tengo aquí un montón de casas pero bueno vosotros compréis lo que queráis un adorno o lo que sea y ya está ya volveréis a tener el montón de rosquillas que hemos tenido siempre de momento a partir del hack 4 4.5 creo que más hasta el de halloween yo creo que a partir del de halloween hemos seguido teniendo lo de las rosquillas creo que no se guardan pero creo que si hemos seguido teniendo todo el rato este mismo hack el de las rosquillas así que bueno no se ya lo tenéis el hack vamos a poner aquí a la lista que actúe haga algo como siempre bueno aquí ya tenéis el hack ahora ya vosotros solo lo que tenéis que hacer es lo subir a mediafire como siempre y vosotros lo único que tenéis que hacer es descargarlo bueno espero que os haya gustado este hack y bueno siempre no espero que os haya gustado, like, suscribiros hasta la próxima